Expo Artesanías 91, Colombia original. Música ¡Gracias! 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 Trayendo su presente de alegría, todo lo mejor y más tradicional de nuestra nacionalidad. Un desfile inaugural por las principales calles de la ciudad capital, unió los dos puntos importantes en la organización del evento. La sede de Artesanías de Colombia y el recinto de Corferias. Carnavales y fiestas de Colombia, todas en Santa Fe de Bogotá, todas en Expo Artesanías. ¡Gracias! 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 Fiestas y juegos pirotécnicos se toman la primera noche de feria con sus voladores, castillos y la batalla de flores. La imagen de la feria y el escudo de Colombia son los motivos de inspiración para los polvoreros de Fosca, Cundinamarca. ¡Gracias! Con las notas del himno nacional en lengua aborigen, se da inicio oficial a Expo Artesanías. Enmarcar la artesanía colombiana en el proceso de apertura y de internacionalización de la economía, con productos cada vez más competitivos, sin que por ello se pierda la esencia y la tradición de nuestras comunidades, es el mensaje del señor presidente César Gaviria y del ministro de Desarrollo Económico para todos los artesanos colombianos. Los invitamos a ver Expo Artesanías 91 en este video y les abrimos las puertas para Expo Artesanías 92 que llevaremos a cabo en el mes de diciembre, coincidiendo con las fiestas navideñas y dentro de un marco de suma importancia para la historia de América como es la celebración del quinto centenar. Iniciamos feria el día de hoy con uno de los temas más importantes de nuestra música costeña.